Bien, ya que estamos aquí, déjenme darles la primera nota, porque Mark Thatcher reaccionó ahora que su ex mujer, pues volvió a hacer declaraciones acusándolo de maltrato físico. Él dice, ¿cómo? ¡No! Vamos a ver qué nos dice, está enojadito. Mark Thatcher frente a las acusaciones en su contra de parte de su ex esposa, quien aseguró haber sufrido maltrato físico y psicológico en un programa de radio. Ay, no, ya, vamos, ya, qué tontería, ¿no? Ya, un lustro después, o quizá más, o seis años, ya no sé ni cuánto han pasado. Son puras tonterías, ¿no? Digo, la verdad que hay quien no sabe qué hacer cuando le prestan un micrófono, ¿no? Y pues qué pena, qué flojera, ¿no? Además, andarse diciendo tanta tontería, ¡ish! ¿Cómo hay que perder el tiempo? Perfecto, ya seguir siendo la persona que, como bien me conoces, como bien me conocen los que me conocen bien, y para adelante, ni modo, no hay otra cosa más que hacer, más que trabajar, y te digo, seguir tratando de conservar las buenas costumbres. Y es que su trabajo como protagonista en Que te perdone Dios lo mantiene muy ocupado y alejado de chismes y especulaciones. Hay mucha emoción, hay mucha felicidad, mucha alegría, y además un elencazo, entonces, este, ahora que estamos, ahora que estamos más reunidos, que ya estamos más seguros, certeros de quiénes son, estoy muy contento con la, bueno, con la elección de Angeli, que era indudable que iba a hacer una cosa así por, por su historia. Antes de retirarse, Marc aseguró sentirse más cobijado que nunca en este proyecto de la mano de Surya Vega, tras grabar dos telenovelas y tres pilotos juntos. Está padrísimo, no lo podemos creer, la verdad que cuando le llamaron a Sury, inmediatamente, pues nos pusimos en contacto por el chat, ya sabes cómo es esto de hoy en día, y, bueno, nos alegramos mutuamente porque creo que somos unos compañeros que nos respetamos, que nos encanta lo que hacemos, que nos comprometemos con lo que hacemos, y que, que le da al otro, ¿no?, con qué trabajar, entonces, pues te digo, miel sobre hojuelas. Héctor Vargas, hoy. Pues, bueno, y ya todo pasó, ¿se acuerdan? Esta, que es muy guapa la colombiana, ¿no? Como dos años duró nada más casado. Sí, como dos años. Muy guapa, ¿eh? Dos años, pero muy guapa. Total, que deben de quedar bien las cosas, se terminan los matrimonios, pero ojalá y, sobre todo, aquí no hay hijos, pero cuando hay hijos, pues, hay que, hay que estar bien con la pareja. Y, por ejemplo, si pasaron cosas difíciles o rudas entre ellos, pues, que se lo guarden. Pues, ¿sí? Que uno termine con la pareja y que tu pareja siga hablando y declarando. ¿Para qué? Mira, hay que, hay que denunciar, pero ve. Claro, no a las cámaras, ¿a dónde es? Si es el caso. A mí me conviene que sigan de pleito, porque si no, ¿de qué hablo? Pepe, yo que tienes mucho de que hablar, si no todos lo saben.